Hola a todos, mi nombre es Inocente Sanjuro y yo les voy a mostrar cómo realicé mi proyecto de mecánica para ingenieros. Básicamente la función de este proyecto es la de calcular las reacciones de cuerpos rígidos. En este caso utilicé una plataforma de 40 centímetros, un perno, en este caso el perno sería una pequeña bisagra, ejerce una fuerza hacia arriba para movilizarla con jeringas. Para calcular las reacciones vamos a utilizar este pequeño cubito y el mismo debe deslizarse desde su punto de origen hasta la parte de abajo. A continuación les dejaré todo el proceso que realicé para poder construir este proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!